Cuando el tiempo no revele sus secretos, cuando el mundo despierte con los ojos abiertos, cuando caiga la injusticia sobre ellos, será entonces, solo entonces. Cuando nuestro poder se alce de nuevo, cuando todos callen bajo nuestros huevos, cuando el río se tiña de rojo y negro, será entonces, y solo entonces. Cuando los grandes caigan ante los pequeños, cuando venzamos de una vez nuestros miedos, cuando roguemos que el cielo se quede quieto, será entonces, solo entonces. Cuando mi alma renazca del fuego, cuando regrese la corona al trono del madero, cuando despierte y todo sea un triste cuento, será entonces, solo entonces. Cuando el pueblo deje de estar ciego, cuando los presagios dejen de ser solo un boceto, cuando podamos contar esto a nuestros miedos, será entonces, solo entonces. Cuando se derrumbe el mundo entero, cuando dejemos de ser solo perros, cuando no importe lo que venga luego, será entonces, solo entonces. Cuando entendamos de una vez el firmamento, cuando resistamos hasta nuestro último hueso, cuando Sokumba al fin nació a cero, será entonces, solo entonces. Sokumba al fin nació a cero, será entonces, solo entonces. Sokumba al fin nació a cero, será entonces, solo entonces. Sokumba al fin nació a cero, será entonces, solo entonces.